Y comenzamos este tercer bloque de Martín Bustamante TV, programa especial de General Ramírez en la provincia de Entre Ríos y aquí acabamos de ingresar a la fábrica de Gros, fábrica de acoplados, semirremolques y carrocerías. ¿Cuánto potencial que tiene esta empresa Martín? Y una larga trayectoria que hoy Julieta Gros con su hermano y su mamá también conforma la continuidad de esta característica de muchas empresas exitosas en nuestro país, esta solidez familiar y Julieta con un empuje muy particular, tiene la característica de ser muy emprendedora y lleva adelante el desafío de tener no solamente la vigencia sino ver el futuro con mucho optimismo porque tiene, nos contaba, proyectos muy ambiciosos. Proyectos muy ambiciosos y lo más importante que es una empresa local desde Ramírez que apuesta a su comunidad generando nada más ni nada menos que cerca de 90 puestos de trabajo. Hoy en día están fabricando alrededor de 40 unidades entre los acoplados, los semirremolques y las carrocerías y tienen proyectos de ampliación muy importantes. Y el proyecto que hace también a responder a la demanda que tiene del sector del autotransporte de carga, que cuando transitamos a la ruta de la región vemos siempre los acoplados, los semirremolques y más recientemente las tolvas cerealeras, que fíjate que tienen la ventaja como también algunas unidades más que se fabrican con un acero especial, lo cual le da el sello de ultraliviano que le permite al transportista tener mayor capacidad de carga y lógicamente abaratar los costos de la logística. Todo esto obedece también a un plan de expansión que nos comentaba Julieta, que próximamente van a encarar una obra, una ampliación de 5.000 metros cuadrados cubiertos para ir cubriendo las distintas etapas de crecimiento. Una nueva nave industrial, una renovación de la imagen, también Martín me encanta el logo nuevo, renovación de la imagen, objetivos de desarrollo, nuevos proyectos, así que felicitaciones para Gros. Ana, y es importante compartir con la teleaudiencia que esto simplemente de manera de adelanto, porque ellos se están preparando también para participar en Ramírez Festeja y nos prometió Julieta que vamos a estar dialogando con ella muy pronto. Muy pronto, la semana que viene vamos a estar armando esta nota especial de aquí de Gros, vamos a ingresar a estos galpones, a estas naves industriales y vamos a conocer un poquito de este proceso productivo tan importante y el equipamiento que han incorporado. Nos contaba Julieta, mucha tecnología para fabricar cada una de las unidades de Gros. Y es intenso el trabajo, aquí estamos junto al playón donde se están preparando, se acondicionan las unidades para ser despachadas a cada uno de sus dueños. También responden a la demanda de todos los transportistas, de pronto alguno pide un acoplado, un semirremolque con ciertas características, también le dan respuesta. Pero es intenso el trabajo, es una marca líder en la República Argentina y por supuesto también nosotros queríamos acompañar que forma parte, como decíamos, del potencial económico de aquí, de General Ramírez, provincia de Entre Ríos.